No sé cuánto no nos piden el final y Escobar dice que México pierde el dictado de la Copa América y no podría meter un gol a Ecuador. México está fuera y de esta torre se vive otro rotundo fracaso porque los detenidos de la solución y la solución de la solución dijeron que en este video mínimos eniguales que se han dejado de cargo de lo que dicen y de lo que dejen de hacer. México queda eliminado de la Copa América. Pobre actuación del tricolor ante Ecuador. Tremendo fracaso. México no generó ni peligro en el ataque en un pobre rendimiento del tricolor. Con una victoria, un empate y una derrota, así se despide México de la Copa América. Oliver Torres ha llegado a Monterrey. Primeras palabras del nuevo español con rayados. Pues la verdad que muy emocionado, no esperaba este recibimiento. Gracias a todos por haber venido un domingo. A toda la gente, a todos los niños pequeños que me han alegrado mucho ver a esa afición rayada pequeñita. Nada, como ya siempre digo, tengo muchas ganas de estar con el equipo, de empezar a sentirme uno más y que estoy seguro de que este año y el tiempo que esté aquí con vosotros que merecerá la pena. Juárez hace oficial la llegada de Jonathan González, quien llega libre a la frontera. Borja Bastón reforzará Pachuca. El delantero español deja Oviedo para llegar a Hidalgo. Préstamo por un año. Presenta la Jersey de la América para el siguiente torneo. Con un parche especial. Y será por haber obtenido el bicampeonato en la Liga MX. Por cierto, América se quedó con el campeón de campeones. Las águilas remontó a los tigres. Luego de una falla terrible de Cota, con golazo de Jabairo y de Henry Martin, los de Cuapa le dieron la vuelta al marcador. Los felinos no pudieron ante las águilas, que tuvo varias bajas. América es el campeón de campeones. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi corazón, pintado y color, te quiere el campeón. ¡Suscríbete al canal!